En el mundo actual, la sostenibilidad se ha vuelto más importante que nunca mientras nos esforzamos por proteger nuestro medio ambiente y reducir nuestra huella de carbono, un área de innovación que es muy prometedora es la química verde. Este campo se centra en el desarrollo de productos y procesos químicos que sean respetuosos con el medio ambiente, más seguros y más sostenibles. Únase a nosotros mientras exploramos el concepto de química verde y su potencial para dar forma a un futuro más sostenible. La química verde tiene como objetivo minimizar el uso de materiales peligrosos y reducir los residuos, maximizando al mismo tiempo la eficiencia de los recursos, y la conservación de la energía al repensar los procesos químicos tradicionales y encontrar soluciones alternativas. Los científicos e investigadores están allanando el camino para un futuro más limpio y verde. Un principio clave de la química verde es el uso de recursos renovables. Los procesos químicos tradicionales a menudo dependen de combustibles fósiles y recursos no renovables, que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero, y la degradación ambiental. La química verde busca reemplazar estos materiales con alternativas sostenibles, como la bioma, masa y las materias primas de base biológica. Otro aspecto importante de la química verde es el diseño de productos químicos más seguros. Los productos químicos convencionales pueden tener impactos negativos en la salud humana, y el medio ambiente. Los químicos verdes trabajan para desarrollar sustancias que sean menos tóxicas, minimicen la liberación de contaminantes y tengan un potencial reducido de accidentes o daños. La aplicación de la química verde se puede ver en diversas industrias y sectores. Por ejemplo, en la industria farmacéutica se están utilizando técnicas de química verde para desarrollar procesos de síntesis de fármacos más eficientes, y reducir el impacto ambiental de la fabricación farmacéutica. La química verde también está ganando terreno en el campo de la ciencia de materiales al emplear procesos de fabricación sostenibles y utilizar materias primas renovables. Los investigadores están creando materiales ecológicos con propiedades mejoradas y menores impactos ambientales. En el sector agrícola, la química verde desempeña un papel vital en el desarrollo de pesticidas y fertilizantes respetuosos con el medio ambiente al utilizar sustancias naturales y minimizar el uso de productos químicos nocivos, los agricultores pueden proteger los cultivos y la salud del suelo al tiempo que reducen los impactos negativos en los ecosistemas. La industria automotriz también está adoptando los principios de la química verde. Los investigadores están trabajando en el desarrollo de lubricantes, pinturas y recubrimientos ecológicos que tengan menores emisiones de compuestos orgánicos volátiles, COV, y menores impactos en la calidad del aire. Uno de los desafíos clave en la implementación de soluciones de química verde es la necesidad de colaboración e intercambio de conocimientos los científicos, ingenieros y formuladores de políticas deben trabajar juntos para desarrollar y adoptar prácticas sostenibles. Esta colaboración se puede ver en iniciativas como asociaciones de investigación, redes industriales y regulaciones gubernamentales. La química verde no se trata sólo de resolver problemas medioambientales inmediatos, también se trata de innovación sostenible a largo plazo al integrar los principios de la química verde en los programas de educación e investigación. Podemos asegurarnos de que la próxima generación de científicos e ingenieros esté dotada de las competencias necesarias para seguir desarrollando soluciones sostenibles. Los beneficios de la química verde se extienden más allá de la simple sostenibilidad ambiental al reducir los desechos, mejorar la eficiencia energética y minimizar el uso de materiales peligrosos. La química verde también puede generar ahorros de costos para industrias y empresas. La transición hacia un futuro más sostenible requiere un cambio de mentalidad y un compromiso con la mejora continua. La química verde es una herramienta poderosa que puede ayudarnos a lograr este objetivo aplicando los principios de la química verde. Podemos crear un mundo donde la innovación y la sostenibilidad vayan de la mano. A medida que continuamos enfrentando desafíos ambientales y buscando soluciones para un futuro más sostenible, la química verde ofrece esperanza al adoptar este enfoque. Podemos crear un mundo donde los procesos y productos químicos no sólo sean efectivos sino también respetuosos con el medio ambiente. trabajemos juntos para hacer de la química verde una piedra angular de nuestro futuro sostenible. El impulso por la sostenibilidad y la química verde no se limita sólo a las industrias y las empresas. Los consumidores exigen cada vez más productos respetuosos con el medio ambiente que se alineen con sus valores. Este cambio en el comportamiento del consumidor ha impulsado a las empresas a innovar y desarrollar alternativas sostenibles para satisfacer las demandas del mercado. En la industria de alimentos y bebidas, la química verde ha desempeñado un papel significativo en el desarrollo de soluciones de envasados sostenibles se están explorando materiales biodegradables y compostables para reemplazar los plásticos de un solo uso, reduciendo los residuos y la contaminación. La química verde también está dejando su huella en la industria de la moda, conocida por su impacto ambiental negativo. Al utilizar técnicas innovadoras como la biofabricación y los procesos de teñido natural, los diseñadores y fabricantes de moda están trabajando para lograr opciones de ropa más sostenibles y ecológicas. Más allá de las industrias, la química verde también tiene el potencial de afectar a los hogares cotidianos. Los consumidores ahora buscan productos de limpieza ecológicos, artículos de cuidado personal y materiales para el hogar que estén libres de productos químicos dañinos y tengan impactos ambientales mínimos. Los beneficios de la química verde se extienden más allá de las ventajas medioambientales inmediatas al adoptar prácticas sostenibles. Las empresas pueden obtener una ventaja competitiva apelando a los consumidores conscientes del medio ambiente y esto puede conducir a una mayor lealtad a la marca y cuota de mercado. Además, la química verde puede estimular el crecimiento económico mediante la creación de nuevas industrias y oportunidades de empleo. El desarrollo y la implementación de iniciativas de química verde requieren investigación, desarrollo y manufactura, lo que puede impulsar la actividad económica y contribuir a una economía más sostenible y resiliente. Sin embargo, a pesar de los avances logrados en la química verde, todavía hay desafíos que superar un obstáculo importante es la ampliación y comercialización de los procesos de la química verde. Si bien los experimentos a escala de laboratorio pueden tener éxito, la transición de estos procesos a la producción industrial a gran escala puede ser compleja y costosa. Otro desafío es la disponibilidad de materias primas y materias primas sostenibles. La química verde depende de los recursos renovables, que pueden enfrentar limitaciones en términos de disponibilidad y accesibilidad. Además, existe la necesidad de investigación y desarrollo adicionales para mejorar la eficiencia y viabilidad de las materias primas sostenibles. La educación y la concienciación también desempeñan un papel crucial en la adopción generalizada de principios de la química verde es importante educar a científicos, ingenieros, responsables políticos y al público en general sobre los beneficios, y las posibles aplicaciones de la química verde. Esto incluye fomentar colaboraciones interdisciplinarias, promover programas de educación sostenible y crear conciencia sobre los impactos ambientales de los procesos químicos tradicionales. Los gobiernos y los encargados de formular políticas tienen un papel crucial que desempeñar en el apoyo e incentivación de la transición a la química verde mediante la implementación de regulaciones, la provisión de incentivos financieros y el apoyo a la investigación y el desarrollo. Los gobiernos pueden crear un entorno que fomente la adopción de prácticas sostenibles en todas las industrias. La colaboración y la cooperación internacionales también son esenciales para hacer frente a los retos mundiales de sostenibilidad. La química verde trasciende las fronteras y requiere un esfuerzo colectivo para encontrar soluciones iniciativas como conferencias internacionales. Colaboraciones en investigación y plataformas de intercambio de conocimientos pueden facilitar el intercambio de ideas y mejores prácticas. Al mirar hacia el futuro, no se puede subestimar el potencial de la química verde, y su impacto en la sostenibilidad al arrazar los principios de la química verde e integrarlos en nuestra vida diaria, podemos allanar el camino para un mundo más sostenible y resiliente. Desde desarrollar procesos químicos más limpios y eficientes hasta promover el uso de recursos renovables y crear productos más seguros y saludables, la química verde ofrece un camino hacia un futuro más sostenible para las generaciones venideras. El viaje hacia un futuro más verde requiere una acción colectiva cada individuo, organización y gobierno tiene un papel que desempeñar en la promoción e implementación de prácticas de química verde trabajando juntos, podemos superar los desafíos, aprovechar las oportunidades y crear un mundo donde la sostenibilidad y la innovación vayan de la mano. Así que sigamos apoyando y abogando por la química verde celebremos los avances logrados en soluciones sostenibles, y sigamos impulsando un cambio transformador al adoptar la química verde, podemos dar forma a un futuro más brillante, y sostenible para nosotros y las generaciones futuras.